voy a aceptar el reto de mi primo ron, me dijo que yo no se cocinara, yo si se cocinara en el trabajo vamos a hacer un pescado en salsa de maní, de aquí están los ingredientes el pescado, tomate, pimiento y cebolla, orégano, este poquito de orégano y esta ajo bueno, vamos a hacer un refrito, vamos a hacer un refrito, vamos a tirar el tomate, la cebolla y el pimiento y el orégano aquí, vamos a tirar un poquito de achote poquito nomás, ahora si lo vamos a llevar acá a la cocina, a la hornilla, a la hornilla vamos a prender la hornilla para hacer un refrito bien chévere para que esto quede, vea, vea, va a quedar bacansísimo va a quedar esto, ya sabes ahora si, bueno el pescado vamos a ver el pescado, vamos a ver el pescado, nos vamos a ir bailando vamos a regresar bailando, bailando vamos a regresar bailando con el pescado, mire el pescado el ajo también el pescado lo vamos a tirar vamos a ver el ajo se me quedó el ajo y vamos a tener el achote cerca aquí el ajo, le vamos a revolver porque si no se nos quema el refrito el refritito esto es para que le de sabor al pescadito para que le de sabor para que lo ponga eso que le de sabor para que salga vamos a tirarle el ajo al pescado bien, poquito de ajo del pescado revolvemos un poquito aquí para que salga bonito seguimos revolviendo acá para que no se nos pegue para que no se nos pegue para que no se nos pegue vamos a lanzarle vamos a lanzarle el pescadito a a aquí el refrito oye se está rico huele rico huele rico ya me dejan de comerme ya de una vez con el pescado crudo esto no se debe cocinar me estoy quemando me estoy quemando me estoy quemando bajele un poquito la ranilla porque se va a quemar un poquito le baja la llama la llama caiga un poquito de agua un poquito de agua un poquito de agua un poquito de agua para que le incorpore el pescado un poquito de agua un poquito no mucho un poquito ya ahí está bien jefa si ahí está bien dame un poquito de agua ya ya y revuelva todo y revolvemos todo y revuelva revuelva ya después se va a tener quemando la mano vamos a revolver se ve que nunca ha cocinado usted como que nunca ha cocinado yo cocinaba bien un poquito la olla más acá porque la está llevando más allá entonces por eso se está quemando ah ya un poquito en la olla ahora sí súbele la llama y déjelo le vamos a subir la llama vamos a subirla ya pongámoslo un poquito más acá oiga este plato ya mismo sale el pescado no demora mucho el pescado no demora mucho en cocinarse ya mismo va a quedar mira usted puede cocinar con poquita plata con poquita plata y un buen plato un buen plato para que su pareja o para que la familia ahora en esta cuarentena disfrute vamos a ponerle un poquito de sal no vamos a meter la mano porque es bueno aunque es para nosotros están todos servidos un poquito no mucha un poquito de sal mire este poquito de sal que se hace ahí al gusto lo voy a revuelva un poquito de sal al gusto vamos a revolver y el trapo y no más y no más no revuelvan porque si no el pescado se le va a hacer pedazos déjelo ahí ahí ya con que va a servir acompañado este plato este platito va a ser hijo bueno hermano como 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 este arroz chifles con chifles con pan con pan y con arroz entonces estos estos normalmente se deben comer con arroz porque entonces este es un plato para el almuerzo para el almuerzo plato para el almuerzo ya está rompiendo en hervor ya está hiriendo bien uy que rima este eh primo primo esto es cocina esto es cocina conmigo van a comer hoy voy y voy a estar pasando un día pero no va a ser platos bacanes platos bacanes baratos baratos platos baratos con poca plata baratos baratos baratos